... Recién enciende la tele y dice Uy mirá hasta aquí Jeff Arre Me partí la primera parte, bueno, pero hay mucho más para conocer todavía Habíamos quedado cuando nos fuimos a la pausa Bueno, ya en los años en Central Córdoba de Rosario Unos cuantos años ahí, ¿no? Porque en tu carrera de casi 20 han sido Si no conté mal 5 clubes, ¿puede ser? Más o menos, claro Entonces, es decir, sos un jugador que ha estado fundamentalmente en Belgrano, pero te has quedado mucho tiempo ¿En Rosario cuántos en Central Córdoba? Yo en Rosario estuve 9 años Porque ahí transité 4 años de juvenile O sea El primer año que llego lo juego todo el año en juvenile y toco algo de lo que era primera local, que era la reserva Al año siguiente lo juego todo el año en esa categoría Al segundo año El tercer año Ya bajo a una categoría inferior Es como que ahí ya medio como que se había diluido la posibilidad Yo ya tenía 21 años Ya se había diluido la posibilidad Yo, como había contado anteriormente estaba con el estudio Entonces, bueno Ahí fue un clic donde las cosas no estaban Y hay una particularidad de por qué surge Farré en el fútbol Por ahí una anécdota que también tiene una nota de color para después lo que ha sido la carrera Cuando dicen que en el fútbol no solo tenés que jugar bien tenés que ser profesional hay una cosa que dice que tenés que tener suerte Muchos dicen tenés que tener suerte Sin duda que tuve suerte Corrí el año 2001 Con toda la situación del país ¿No? El cacerolazo Tal cual Yo me vuelvo a mi pueblo Un 20... Más o menos por esta fecha que fue el cacerolazo Final de diciembre Final de diciembre Me vuelvo al pueblo Este... Bueno Con el cacerolazo a cuesta, ¿no? Entonces Y al año siguiente Con una situación deportiva donde yo ya está Ya no daba más Ya digo, bueno El estudio Lo había terminado Lo estaba terminando Me faltaban unas materias Ese 2001 Entonces, bueno Mi carrera, digo ¿Para dónde? Me inclino Empieza el año Empieza el año Y me llama Un técnico Que había tenido un juvenil Yo de... De... De Central Córdoba Entonces me dice Perdón Un profe me dice Te quiere llamar Gerardo Que te quiere llevar Para un proyecto Dice De... De otro club de Rosario Para jugar Bueno, le digo yo ¿Viste? Otro club de Rosario Bueno, lo voy a ver Dice No, dice Porque me enteré Que todos tus compañeros Dice Fueron citados A entrenar A la primera división Y le digo ¿Por qué fueron citados? Dice No, porque tenían La firma en AFA O sea, estaban Con posibilidad De jugar en primera división Y le digo Pero yo también Tengo la firma en AFA Ah, dice ¿Vos tenés firma en AFA Por teléfono? Sí Y dice Y presentate Pero le digo ¿Por qué? Le digo Si no tiene jugadores La primera división ¿Qué pasó? Dice El 30 El 31 de diciembre Mandaron el telegrama De libertad de acción Por falta de pago Y se fueron Como 15 o 20 jugadores De la primera división En ese momento En Central Córdoba Hicieron como una movida A los jugadores Para exigir el pago Y le mandaron el telegrama Para que le paguen Y Central Córdoba No le pagó Lo dejó todo libre Claro Pedían la libertad O que les paguen Entonces empezó La pretemporada Con todos los chicos Que habían Tenían la firma en AFA Ni siquiera eran de la local Ni siquiera eran de la quinta A la cuarta Ni siquiera eran pedidos Por el técnico Entonces viste Cuando me dice El profe este Que había tenido Le digo Bueno Le digo ¿Cuándo? No Ya empezaron a entrenar Hace dos días Era el 4 El 5 de enero Dice Presentate Bueno Ya te averiguo Llego a mi casa Le digo Me tengo que presentar A entrenar con la primera ¿Y por qué? Y le conté la historia A mi familia Así que bueno Me dijo Presentate el jueves A entrenar Llego al entrenamiento El jueves ¿Qué tal? Lo saludo el técnico Dice ¿Usted quién es? Me dice el técnico Ricardo Palma Es Ricardo Ricardo Palma Ricardo ¿Usted quién es? Me dice No, yo soy Farré Me dijeron que venga Bueno, bueno Y se entrene Así subí a primera división Entonces voy a decir Cuota de suerte Sin duda Que es cuota de suerte Y bueno Una vez que está en primera división Mis compañeros Eran mis compañeros de juvenil Entonces Sabían perfectamente Estábamos bien La pasábamos bien Este Da la casualidad Que bueno Nada Fueron seis meses Que estuve entrenando No jugaba Pero estuve entrenando A los seis meses Central Cordoba Estaba muy mal En el promedio Desciende Y desciende A la B Metropolitana Cuando desciende A la B Metropolitana El equipo Lo agarra un técnico Que lo había tenido Que lo había tenido yo En inferiores Y ahí fue que debuté Y ahí fue que me empezó A poner en el equipo Y ahí empecé a surgir Y ya el segundo año De B Metropolitana Ya era titular Y capitán Pero yo digo ¿Qué hubiese sucedido Si no me hubiese llamado El profe No, 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 no Que otro técnico Quería llevarme Al proyecto ese Las cosas Que si no me hubiese querido Ese técnico No me hubiese querido Llevar al proyecto El profe no me llama Y ni te cuenta lo que pasó No me hubiese presentado Y no te hubiera enterado nunca Exacto Y a lo mejor hoy Nada, estaría laburando En un banco En una oficina De otra cosa Entonces por eso La cuota de suerte La tenés que tener Porque digo suerte Eso porque es algo Un imponderable Que yo no hice nada Y me cayó Esa información De una manera Que no sabes Por qué cae Vieron que hay muchas cosas Para conocer Que uno cree Saber muchas cosas Y se está Enterando y descubriendo Tantas otras Antes de hablar Por qué llegaste a Belgrano Vamos a compartir Una previa 2007 Nico, ¿no? Nico es el productor Previa ante Talleres 2007 A ver cómo te veía En esa época Siempre el clásico Entre Belgrano y Talleres Es especial Nadie tiene la certeza De si se podrá ver Algo bueno Pero lo que sí está claro Es que ambos Necesitan recuperarse ¿Es un partido fácil? No, no Porque es un clásico Porque sabemos Lo que se juega Es un partido Aparte de cualquier otro Pero bueno Creo que estamos A la altura De las circunstancias Estamos En una posición En la tabla Donde queremos mantenerla Y estos tres puntos Van a ser Muy importantes Para seguir prendidos De arriba ¿El técnico era de Pancho? ¿Pancho? ¿Francico Ferrero? Sí ¿Qué nota? Había primero Que había más pelo No Eso ya es normal Si empezamos a ver Cómo estábamos Pero no Mirá vos No sé si lo habías visto Alguna vez El archivo ¿Viste? ¡Epa! El archivo es muy bueno Es muy bueno Porque ahí te marca También Y te marcan los conceptos También Sí ¿Ves? Está bien ¿Cómo llegás a Belgrano? ¿Quién te trae? A Belgrano Bueno Yo ese año En Central Cordoba Ya había empezado A molestar Con el tema De que me quería ir Entonces empecé a tocar A todos los que tenía Cercanía Para que Para dar un salto Ya se había tres años Que estaba en la primera Y No había progreso Desde lo deportivo Económico Entonces digo Tengo que hacer un salto De calidad Y empecé a tocar Un representante Otro representante Hablé con el Con el presidente Y al presidente Le fui muy sincero Carlos Viter En ese momento Le fui muy sincero Le digo Ayudame Ayudame Le digo Porque si yo sigo acá Le digo Me estanco acá Y ya tenía 26 26 años Entonces Le digo Creo que es el momento De pegar el salto Le dice Bueno Te voy a ayudar Entonces Resulta que Pancho Ferraro Necesitaba Un jugador acá Entonces el profe Que es Rubén Olivera Es de Rosario Y su padre Es hincha De Central Cordoba Ahí va la cancha Entonces bueno Ellos vuelven de pretemporada En Ecochea Y Rubén Olivera Va a Rosario A visitar al padre A la familia Entonces está almorzando Y se ve que en una charla Lo que me contó Rubén Y me contaron Ellos En una charla Dice ¿Qué hay? Dice acá En Central Cordoba ¿Hay alguien? Dice que te juega En el medio Mirá Dice el padre Le dice Ahí está Dice Chico este farré Dice que juega de 5 Juega de 8 La verdad que Y dice ¿Y qué tal? Bueno Empezó a averiguar Pidió referencia A dos o tres técnicos Uno era Sergio Giovanoli Que le pidió Que estoy muy agradecido A él Claro Después le pide referencia A un periodista Por una cuestión De persona Marcelo Lewandowski Entonces Hace poco lo vi Siempre le agradecí La buena información Que le dio El apoyo que le dio Entonces él Con esa información Llega acá A Rosario Perdón A Córdoba Y habló con Pancho Y bueno Activaron Con un representante Que tenían conocido Activaron El contacto Cuando llaman Al presidente El presidente Me hizo toda la movida Me allanó el camino Claro Para que no haya Ninguna traba Exacto Entonces Un día me llaman A la noche El mismo Un compañero Me llama a la noche Me dice Guille te felicito Dice la verdad que No sabía nada yo Te felicito Y me dice Porque bueno Si tenés que dar Un paso para adelante Bienvenido sea Gracias, gracias No sabía por qué Bueno A los cinco minutos Me llama el presidente Dice Guille Dice la verdad que Bueno mañana Dice te tenés que reunir Con un agente Si a vos te llega A interesar la propuesta Dice de parte del club Dice metele para adelante Que ya está todo solucionado Dice está todo bien No sabía De qué se trataba Así fue Al otro día Voy al entrenamiento Había un dirigente Llego al entrenamiento Y le digo Sabía que iba a estar Ese dirigente Entonces le digo Bueno Le digo ¿Dónde vamos? Dice Nos tenemos que reunir Con el muchacho El representante Un intermediario que había Cuando llego A los cinco minutos Me dice Bueno Dice Acá te lo voy a hacer corta Estaba el grano de Córdoba Te va a pagar Tanto dinero Dice ¿Qué decisión tomá? Le digo ¿Cuándo tenemos que ir? La tímica ¿Cuándo tenemos que ir? Dice Mañana tenés que estar entrenando Le digo Pero hoy era domingo Le digo Pero mañana Le digo ¿Cómo hacemos? Dice No te preocupes Dice No me llevaron a otro barcito Me está esperando Rubén Olivera El profe El profe habló con el profe mío del club Ya estaban en contacto Y ya tengo tus Tus informes físicos Yo había hecho la pretemporada En Central Córdoba Dice Mañana te queremos en Córdoba Así fue Un domingo al mediodía Armar el bolso Viajé a Colón Le conté a mi familia Me vine a Rosario De vuelta Y al lunes a la mañana Me vine para Para Córdoba Y me instalé en Córdoba ¿200? 2007 2007 Yo llego a Córdoba El día de San Cayetano ¿Qué fue? 8 de agosto El 7 de agosto 7 de agosto El 7 de agosto El día de San Cayetano Ahí está Por eso vas a tener trabajo siempre El 7 de agosto Yo Fue el primer día que estuve acá Mirá vos del 2007 Este ¿Y te imaginabas que Que 4 años después Ibas a hacer lo que hiciste? No Durante esos 4 años Yo tenía un Desafío Un deseo Muy fuerte Donde cada vez que no se podía cumplir Una situación Que yo decía Va tanto Me ponía muy mal ¿No? El primer año fue La promoción con Racing Que la perdemos Ahí yo tuve un golpe muy fuerte De que tenía la posibilidad De ascender a primera división Y la realidad es que tenía que Porque como era un préstamo Tenía que volver a Central Córdoba O sea Por un partido Por un gol Por lo que sea Yo estuve a punto De tener la posibilidad De una ascensa a primera división A tener que volver a la tercera categoría Entonces todo lo que era Proyección personal Se me truncaba Entonces me pegaba muy fuerte Esa semana era difícil Hasta que volví a la renovación Volvió la renovación en Belgrano Entonces De vuelta el desafío Porque Si no lograba el objetivo Tenía que volver a A Rosario Entonces Promoción con Central También la misma situación Era como que Yo digo Lo deseaba tanto Un ascenso Lo deseaba porque Era el salto de calidad Que yo buscaba Y yo sabía que Belgrano Todos los años Este Tenía la posibilidad De poder lograrlo Entonces yo en Belgrano Veía que con Belgrano Podíamos crecer Así que bueno Al regreso De Central Me sucedió lo mismo Después de haber perdido La promoción Porque tenía que volver a Rosario Se renueve Y bueno Y ahí fue un par de negociaciones Donde primero Que sí Después que no Después que tenía la posibilidad De irme a otro equipo Y en el momento ese Salta la posibilidad De que me quede O sea Que me quede Y ya me compraban El pase acá Me hacían contrato Por tres años Entonces bueno Ahí es como que yo Dije bueno Listo Ahora sí Ahora me pongo El traje de Belgrano Le digo Y a muerte con esto Porque digo En estos tres años Algo tenemos que conseguir Entonces vos me decís Después de cuatro años Pensaba eso No No sé si lo pensaba Pero sí que Mi desafío era Poder conseguir el ascenso Porque en lo personal Para mí era un crecimiento Y era el gran deseo Que yo tenía De poder jugar En primera división Y bueno Yo tenía el convencimiento De que Belgrano Iba a competir Todos los años Por ese objetivo Que yo tenía Y entonces me mataba Para poder cumplirlo Entonces bueno Creo que No sé si Soñaba lo que pasó Hace cuatro años después Pero sí que Trabajé para que sucediera Y encima Fue un final del 2010 Complicado Que lo endereza un poco El Chiche Sosa Sí Como entrenador Sí Y arranca la era Cieliski en el 2011 Sí Que después de la pausa Vamos Vamos a repasar Un poquito más Acerca de De ese gran momento Muy bien En donde después de Algunas cosas Que no se dieron Después se dieron Muy bien Guillermo Farre Está con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias.